¿Qué está haciendo el gobierno? Primero, como sea, suspender el Congreso en la OCAE. Suspender el Congreso en la OCAE. Segundo, como sea, inhabilitar a Evo como candidata a presidente. Legalmente, jurídicamente, constitucionalmente, no pueden inhabilitar a Evo. Tengo información. Por aquí, por allá, presión. Un vocal del Tribunal Supremo de la OCAE dijo, tengo presiones políticas de los arsistas. Hace excusa. Entonces, no se puede entender. Uno que sale del MAS para ser presidente, vicepresidente, gobierno, habrá todo contra el MAS. Ese no es reciente. Refresquemos otra vez. Pero con las faltas caras del vicepresidente del MAS y el PCP, intentaron proscribir, eliminar al MAS, como hizo Murillo, Áñez y compañía, fracasaron. Ahora, demandas de inconstitucionalidad. Solicitud de medidas cautelares. No sé si son muy lúcidos o son muy locos. No entiendo ya. Va a ser despistados ya. Repito, el mundo es tan chiquito. Algunos compañeros tienen contactos por ahí, informan. Medio lloroso me llaman, Evo Cuidado. Me dicen, no, no, viaje, seguridad. Te van a retener. Quieren entregar a los gringos. ¿No? Y el lucho, estoy diciendo, con responsabilidad, no miento. Quiero que sepa. Si no van a parar ni el Congreso, si Evo, no. Vamos a hacer procesar con una mujer. Y se hizo, la derecha, derecha. Sería largo comentarles. Hasta en eso se derechiza el gobierno, por favor.